Para poder poner un video dentro de nuestra aula virtual, primero debemos dirigirnos a la clase, al aula o al curso o al diplomado. Una vez que estamos dentro, damos clic en lecciones. Si no hay ninguna lección, creamos una nueva lección. Le ponemos un nombre, lección 001. Una vez que estamos dentro, añadimos un objeto de aprendizaje. Lo puede hacer en el lado superior derecho o en el lado inferior. Nos va a salir un montón de opciones. La primera opción es la elegida. Le ponemos un título, pero debemos esperar a que cargue esta zona del lado derecho, que son las plantillas. Estas plantillas nos ayudan a poder crear una clase muy dinámica. En este caso no lo vamos a usar, ya que solamente vamos a poner videos, pero debemos esperar un rato a que cargue. Una vez que cargaron, recién nos va a poder permitir editar. Ponemos clase 1, porque cada día hay dos, uno antes del break, uno después del break. Entonces ponemos clase 1. Ponemos algún texto. La clase fue desarrollada, digamos. Y después ponemos este ícono. Vamos a ver un montón de códigos, pero no vamos hasta el final. Y vemos que dice, la clase fue desarrollada. Después de ese título que hemos colocado hace un rato, colocamos el código que nos enviaron por correo. Ahora volvemos a dar clic en ese ícono que señalamos hace un rato, que está al lado inferior derecho. Y podemos ver que el video ya está figurando. Damos clic en crear un documento. Y eso ha creado nuestra clase. Podemos crear así dos o tres clases más. O clase 1, guión 1, clase 1, guión 2. Y la persona va a ir viendo cada video según sea el orden. Para corroborarlo, vamos a lección 001, que es la que hemos visto hace un rato. Y podemos ver la parte que va a ver el alumno. Esa es la parte que va a ver el alumno. Le damos clic en play. Y podemos corroborar que todo está correcto. En los diferentes cursos de preparación que brinda el ACAT.